Hola, bienvenidos al salón Hanare privado del restaurante Samurai. Mi nombre es Hideyoshi Tateyama. Hoy estaremos haciendo otro capítulo con otra receta un poquito más compleja y rico utilizando Wagyu. Vamos a utilizar Wagyu A5, proviene de Miyazaki. En japonés sushi tiene que ser con arroz de sushi y bueno pescado, pero aquí vamos a romper un poquito las reglas utilizando el Wagyu. Entonces viene siendo un makizushi, un rollo de Wagyu. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar el puerro. Vamos a usar puerro grueso. Voy a utilizar la parte blanca. Lo verde lo guardamos para otras cosas. Le vamos a poner inserciones para que se cuece un poco más rápido y penetre el humo del carbón. Lo vamos a sazonar con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Y vamos al carbón. Tú verás cómo queda ese puerro de sabroso. Eso es increíble cómo transforma. Aquí está listo nuestro puerro, bien bonito. Vamos a preparar la salsa de miso. Para esta salsa de miso voy a utilizar miso, sake mirin, soya y dos tipos de hongos. Aquí tenemos shiitake seco que ya está hidratado y hongo champiñones. Para utilizar el champiñón no hay que lavarla con agua, solo hay que sacarle la tierrita que tiene por encima con un paño húmedo. La base de la salsa es estos hongos. En la comida francesa hay algo que se llama duxelle champiñón. Eso es básicamente champiñón bien cortado, bien pequeño y se saltea y se crea como una reducción de hongos y tiene un sabor bien concentrado y mucho umami. Y eso es lo que quiero lograr con esta salsa de miso. Una fusión de técnica francesa y la gastronomía japonesa. Picamos los hongos así de pequeños. Ahora el hongo shiitake. Para dos hongos shiitake de este tamaño le puse más o menos 300, 200 mililitros de agua. El caldo no lo boten. Vamos a saltear los hongos agregándole un poquito de ajo. En fuego medio, medio bajo, ponemos un poco de aceite de oliva. Ponemos el ajo. Empezó a aromatizar el ajo. Introducimos los hongos, champiñones. Movemos. Si empiezan a soltar sudor, ahí está listo para introducir el shiitake. Aquí voy a salpimentar un poco. Ahora le introducimos el caldo de shiitake, un poco de sake, mirin. Dejamos reducir por unos tres minutos hasta que el alcohol evapore y lo apagaremos. Para la salsa de miso vamos a utilizar una cucharada bien grande de miso. Es miso blanco. Utilizaremos toda la mezcla de los hongos. Todo no, la mitad. Un poco de shiitake. Esto es pimienta japonesa. Para darle un toquecito, un toquecito de picante. Van a ver una pasta más o menos así. Ahora vamos a seguir con la decoración. La decoración lo vamos a hacer con un puerro grueso. Otra vez. Esto lo vamos a freír. Primero lo cortamos. Yo lo quiero en tres. Más o menos así. Y así. En tres partes. Entonces tenemos el pedazo de puerro. Vamos a cortar la mitad hasta llegar al centro. Abrimos. Le quitamos el corazón. Tenemos las láminas y lo colocamos verticalmente y vamos a picar finamente. Le colocamos un poco de maicena. La maicena bien ligeramente para que no queden unas capas bien gruesas de maicena. El puerro se quema bien rápido. Entonces hay que estar bien atento. Cuando se están poniendo marrón los lados, pues ya ese es el tiempo de sacarlo de la estufa. Y le eché un poquito de sal y chimi. Ahora vamos a cortar la carne. Ahora vamos a sacar las lonjas para utilizar fuera del rollo. Lo voy a cortar estilo... Estilo Sogigiri. Es una técnica de corte para los cortes de pescado en los nigiri. Para que la mordida sea aún más suave, le voy a hacer inserciones. Uno cree como que, wow, esas inserciones, qué diferencia va a ser. Pero cuando tú estás en un nigiri, que es un bocado, cada detalle cuenta. Hubo un japonés de arquitecto que dijo algo de detalle, que fue en los detalles existe el dios. Y para el centro vamos a utilizar un poco de aguacate para que le agregue esa cremosidad. Vamos a tomar una alga, lo partimos por mitad. Aquí tenemos el puerro asado, lo corté por mitad. Tenemos camarón hervido, aguacate y puerro frito con un poco de sal y chimi. Aquí tenemos el wagyu cortado ya. Tenemos la salsa de miso. Y tenemos el arroz de sushi. Bien, ahora vamos a hacer el rollo. Formamos como una bolita larga. Empezamos por uno de los bordes en el centro. Con la mano izquierda vamos a ir aplastando suavemente. No aplastar, aplastar, sino ligeramente presionar para esparcir equitativamente. Entonces vamos presionando para llenar los bordes y los espacios blancos. Ahora volteamos. Tomamos la salsa de ahorita para untarla al centro. Tomamos los bordes del makisu. Apretamos con los tres dedos que nos restan el centro. Enrollamos. Ahora, nunca haga este movimiento de centro hacia afuera, porque se le sale todo lo de adentro. De fuera hacia adentro. Y apretamos los bordes de las dos esquinas. Cortamos la mitad. La mitad otra vez. en la mitad. Vamos, al final, a partir. Vamos, al final, a partir de mes. Vamos, al final. Molt. Enrollamos. por el wagyu a 5 pruebe la receta suscríbanse al canal y pues nada al final yo tendré que sacrificarme y probarlo para ver cómo quedó para que no se mueran en el intento no pruébenlo wow está riquísimo